Hablemos ahora acerca de las declaraciones del alcalde de Achocaya, Damasoni Naja, que ha mencionado que va a asumir acciones legales precisamente por las declaraciones que emitió el alcalde de La Paz, Luis Revilla, sobre un supuesto sabotaje. ¿Qué casualidad? Se desliza el relleno sanitario y el alcalde está listo para ofrecernos un espacio, pero además una planta. Antes de las declaraciones, el alcalde de Achocaya manifestó que tomará las acciones judiciales necesarias contra el alcalde paseño, quien manifestó que tras el deslizamiento de más de 15 mil toneladas de residuos existió un sabotaje para afectar al municipio. Además, señaló que no firmó ningún contrato para la creación de una planta industrializadora de residuos en el municipio de Aima. Como municipio de Achocaya, en ningún momento se ha firmado ningún tipo de contrato administrativo con la empresa Igiblu, razones por las cuales estamos acá para aclarar. Ayer nos hemos enterado de que el alcalde de Villa, lamentablemente, pensamos que por nerviosismo, por el miedo a que el relleno sanitario se tiene que cerrar este 18 de junio, porque así lo indica la resolución número 20 de la gobernación, creo que ha salido para causar una cortina de humo, para camuflar el cierre de este relleno sanitario. Lamentamos mucho los discursos del alcalde de Villa. Por su parte, el concejal del Movimiento al Socialismo manifestó que se realizará una inspección en Aima para verificar si existe la ejecución de una planta procesadora de residuos y además se bajará hasta el PACOMA para verificar cómo se encuentra el relleno sanitario a menos de siete días de vencerse el plazo para el cierre definitivo. Pero principalmente queremos tener algunos indicios, algunos elementos básicos para saber cuáles han sido las verdaderas causas del deslizamiento del relleno sanitario. Ha sido, como ha dicho el alcalde en una primera instancia, una irregularidad, una negligencia de Siremo y de la empresa Terza. Según el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, cayeron en el mes de enero más de 15.000 toneladas de residuos y lixiviados sobre un área de 15 kilómetros cuadrados en el relleno sanitario de Alpacoma. Por ello, se decidió realizar el cierre definitivo de dicho relleno.